Tengo mucha hambre Estoy muy enojado Voy a romper todo ¿Qué haces vos, King Kong? ¿Qué te pasa, Kaiju? Estás re loco, Godzilla Te voy a pegar con este palo Vas a ver Calmate, Godzilla Tengo mucha hambre Estoy re loco Bueno, pero te tienes que calmar Calmate, Godzilla Estoy enojado Tengo mucha hambre Te dije que te calme Ya me hiciste enojar a mí ¿Qué me importa? Tengo hambre Ay, ay, ay Dejá de pegarme, King Kong Ahora vas a saber No te tengo miedo, Godzilla Ah, no tenés miedo Yo te voy a mostrar Ahora Vamos a luchar Estás perdido, gorilón Aliento atómico Golpe con el palo Bueno, ya está Te invito a mi casa a comer, Godzilla Bueno, dale, vamos, vamos ¿A dónde van? Que no invitan Volá para allá, Gigora ¡Nadie te invitó a vos! Ahora vas a ver ¡Salto de la muerte! Ya se fue Ya se fue Vamos a la casa a comer Acá, Godzilla Pasá que está abierto Ahí voy, man Bancá un toque Che, hay una Mombus acá ¡Ah! Pero está re loco Este Mombus Rajá de acá, Mombus Dale, volá Uy, me convertí en un fantasmita Uy, me convertí en un fantasmita Cocinado una vez Uy, qué bueno que están estos fideos Seguime Makin, conseguime Makin me voy a comer todo